Buenos días, buenos días con este, mirad, soy crepúsculo, con este sol espléndido que entra por esta ventana Buenos días por quinta o sexta vez, no sé qué le pasa a la asquerosa cámara que me está boicoteando la mañana Vale, voy a volver a decir otra vez todo lo que he dicho Me acabo de levantar, buenos días, me estoy bebiendo mi vaso de agua diario, bueno diario, mi vaso de agua nada más levantarme Con estas tazas que me parecen súper chulas, son de la colección de Starbucks de... nieve Se llama, bueno, veis, Lake Tahoe, están como personalizadas para donde estamos Vale, voy a desayunar, mirad lo que me he hecho, que es un bagel, está buenísimo, engorda como él solo pero me da igual Con queso cheddar, fila del fia, pavo y un café Y me lo voy a hacer en este vaso porque como he dicho ya un montón de veces en el vídeo No me gusta beber de taza, odio beber de taza, no me gusta, es una manía que tengo que no me gusta, odio las tazas Quizás es el borde que es muy gordito, no sé, me encantan los vasos así grandes Así que me voy a hacer un buen café, un señor café Porque hoy es mi día libre, voy a aprovechar para hacer hiking, para correr Por estas maravillas de campo o de bosque o como se llama esto Y la mala noticia es que Gloria se ha... bueno, los perros han salido a hacer pipí Y Gloria no ha vuelto, vale, no ha vuelto y estamos... voy a intentar que aparezca, voy a buscarla No sé qué pasará Así que bueno, ayer desesperadamente me tiré hasta las 2 de la mañana intentando subir el vídeo de Michigan El vlog, pero no lo conseguí, así que ahora mismo lo voy a subir en cuanto me tome el café Vale, he conseguido subir el vídeo de Michigan bien y estoy editando el vídeo de ayer Del día que pasamos en el río Tajo Y os quiero contar... es que todavía lo pienso y me río Os quiero pensar una cosa... o sea, os quiero contar una cosa Eh... a ver, yo soy súper... que me encanta irme a dormir Ayer, como os he dicho, estaba intentando subir el vídeo y dije Buah, necesito... necesito chocolate Pero yo necesitaba leche con crispies de chocolate Entonces, pues yo, muy chula, me subí para acá A la cocina Me preparé mi vaso de crispies con chocolate Y bajé por estas escaleras, ¿vale? Estas escaleras Entonces, este lado de aquí estaba... eh... Apagada... o sea, bueno, este lado no Estaba todas las escaleras con la luz apagada Pero dije, no pasa nada, pero si... Me puedo imaginar más o menos las escaleras Bueno, pues como veis... Todo es moqueta Vale, pues en el primer escalón Yo creo que fue el primero o el segundo Me caí rodando Me caí rodando por las escaleras Pero rodando, rodando Mira, es que lo pienso y todavía me parto el culo Me caí... bueno, el primer escalón me caí de culo Y luego a partir del segundo me caí rodando Con el vaso de leche con crispies en la mano Mira, llegué hasta abajo del todo Pero llegué así O sea, con las manos por delante Yo no sé cómo lo hice Y Will estaba aquí Estaba estudiando Y de repente yo digo ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Mira, yo en el suelo tirada Con la leche cayéndome por encima En el suelo riéndome Y corriendo Para levantarme Marta y la niña igual se levantaron Estás bien y yo Me da una vergüenza que viesen Que estaba en el suelo Y que había tirado toda la leche con crispies Por las escaleras Mira, no os podéis hacer una idea Pero es que no podía parar de reírme Os lo juro Que luego Me decía, me decía Porque yo le decía a Will Digo, ojo, me apetece un montón Comerme esta leche con crispies Pero es que he comido un montón Y ya no quiero comer más chocolate Y cuando me caí me dijo Te lo dije, Diana Esto es una señal de Dios Que no quiere que comas más chocolate Digo, Dios mío, no digas eso Así que sí Me caí rodando Y tengo las piernas llenas de moratones Y la espalda O sea Pero yo cada vez que me acuerdo Me parto de risa Te lo juro Me parto de risa de pensar Cómo fui tan tonta De caerme por las escaleras Y luego el grito que pegó Que pegó Will Es que me parto En serio Me parto Digo, esto os lo tengo que contar Porque de verdad Ha sido algo Ha sido algo genial Ha sido algo memorable Memorable total Y me voy a tomar otro café Me voy a tomar otro café Pero no porque lo necesite Sino porque me gusta el sabor del café Y es pronto A partir de las 5 de la tarde Ya no tomo más café Y mira Estoy Con el vídeo de Que voy a subir hoy Porque para qué voy a esperar Hasta mañana Si ya lo voy a terminar hoy Y en cuanto lo termine Me voy a ir a correr Bueno chavales Pues ahora sí que sí Estoy preparada Y me voy Me voy Me voy a llevar el móvil En mi sitio secreto Porque No me fío De perderme Porque estas casas Son todas iguales Prácticamente son todas iguales Y si me pierdo Pues No me encuentro Entonces Me voy a mandar la ubicación Que siempre hago eso Desde que vivo aquí Siempre me mando la ubicación De donde Aparco el coche De donde estoy Porque si no Puedo Puedo desaparecer Las 11 y media Porque no sé si os lo he dicho Pero nos hemos levantado hoy A las 7 de la mañana Eso Me voy a Morir Porque hace mucho calor Me voy a morir un rato corriendo He vuelto Ha sido un intento Bastante fallido Porque solo He podido correr 20 minutos Porque hace un calor insoportable Y antes de que me dé una pechusque Pues Paro Y además Vas corriendo Y se te van metiendo Los bichos Bichos del tamaño De tu cabeza En la cara Y en la boca Y en los ojos Así que mira Paso Para una vez que me animo Punto número 1 Cuando eres super Nunca hagas planes Porque Estaba en casa Y me ha llamado Marta Que Eso Que nos vamos a Que nos íbamos al lago oeste Y mirad Qué bonito Mirad Las niñas están allí En una barca De pedales Y esto es Precioso Súper bonito Me voy a poner allí Con Marta A tomar el sol Y allí hay Kayaks Para cogerlos A lo mejor Luego me animo A lo mejor Luego me animo Y Y me monto En un kayak Yo sola Yo misma Con mi mecanismo Bueno Mirad Este bikini Es de la temporada pasada De Primark Y Está bien Es un poco Enseña demasiado Quizás Para las que tengan Voy a tomar el sol Que me hace falta Acabo de De subir Un micro vídeo A mi cuenta De Instagram Que si no me seguís Es Didi Para los amigos Bastante fácil De memorizar Y Y me he puesto a pensar Y La frase que he utilizado Ha sido Nunca digas nunca Porque cuando menos Te lo esperas Has cambiado El rumbo De tu vida Y es que es verdad O sea Muchas veces Estamos En una En una dirección Que no nos gusta Para nada Que no somos felices Y no nos damos cuenta De que cada Minuto Que estás perdiendo Siendo una persona Infeliz Nunca lo vas A recuperar O sea Que Si estás pensando En cambiar de vida Pero estás Super asustado O super asustada Porque lo nuevo Siempre da miedo Por favor Hazlo O sea Arriesgate Arriesgate Porque es la única manera De ganar Siempre que arriesgas Ganas algo Siempre Aunque sea Experiencia Y aprendizaje ¿Quién me iba a decir a mí Hace cuatro meses Cinco meses Seis meses Que todavía no tenía Como mi decisión Bien tomada Que iba a estar aquí O sea Habré pasado por mejores O peores momentos Y os aseguro Que en la balanza Los mejores Están por encima Pero Ya solo por estar aquí En este lago Ya solo por eso Creo que he ganado Creo que he ganado Muchísimo Bajo mi punto de vista Creo que en mi experiencia Estoy ganando Todos los días Estoy ganando Un poquito Cada día Y bueno Normalmente No me gusta En los vlogs Ponerme a filosofiar Porque si no Me podría tirar Todo el día Pero ¿Sabéis lo que me pasa? Que estoy viendo Que cada vez Hay más respuestas Positivas Vuestras O sea Vosotras me decís Que disfrutáis Con los vídeos Que sois Que Cambia Un poquito Vuestra vida Ver mis vídeos Que tenéis Como unos momentos En los que Dejáis de pensar En todo Lo malo Que pueda estar pasando A vuestro alrededor Y por ese momento Solamente por este momento Soy feliz Yo soy feliz Solo de escuchar Bueno De leer vuestros mensajes Soy feliz Entonces creo que Si con estos vídeos Estáis conociendo Un poco más Porque realmente Creo que 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 os podría enseñar Mucho más Pero entonces Los vídeos serían Películas De 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 Siete horas Y No es plan Que nadie Muera Pero Pero creo que Que todo lo que Os estoy enseñando Va a ser Bueno Vais a aprender Mucho Bueno Vais a aprender Vais a conocer Aunque solo sea Por Youtube Vais a conocer Nuevos sitios Nuevos lugares Y si con esto Estoy haciendo Que os estoy dando Ese empujoncito Para que Cambiéis el chip Me siento súper orgullosa Y súper afortunada Y sobre todo Me siento súper orgullosa De que Estéis ahí detrás De 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 vuestro ordenador De vuestro móvil De vuestra televisión ¿Quién me lo iba a decir a mí? Esa es La frase O sea ¿Quién me lo iba a decir a mí? Que mi vida Iba a cambiar Tanto Es Asombroso Yo creo que como estoy sola Me estoy volviendo loca Aquí a hablar Y yo No paro Yo si me pongo a filosofiar No paro Así que Este ha sido el momento De 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 lecciones De De la abuela Diana Y Nada Que os agradezco muchísimo Vuestras visitas Cada vez que veo Que las visitas suben Y que encima Hay comentarios Ay Mi felicidad aumenta Mirad Este es el sitio Que os dije ayer Allí Es agua Súper súper caliente Y nos venimos Por la noche A bañarnos Y esta es una Piscina Normal Y mirad Ahí es donde hacen esquí Sí Este es un sitio Súper chulo Estamos cenando Hola Hello En las sillas Como Bueno las sillas estas del esquí Comiendo burritos A ver si os lo puedo enseñar Las sillas estas que te llevan a la montaña Y comiendo burritos Y ahí está la fiesta Y después Creo que hay Marshmallows Esto es lo más bueno Que han inventado Los americanos Algodones No No se dice Nubes Quemadas Con chocolate Y galleta Buenísimo Como te comas una No puedes parar Yo al principio Me parecía asqueroso Y ahora no puedo parar Hello chicas Hola Hola Y mirad Seguimos con la fiesta Que ha sido comida mexicana No os lo he dicho Hola ¿Puedo sentarme aquí? Digo Comida mexicana Mexican food Yummy Bueno se nos ha roto todo Porque era como Una tostada dura Y se nos ha roto todo ¿Tienes entendido? No 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 es por eso es divertido Es como burrito Es como un burrito Todo el tiempo ¿Sabes? ¿Taco? Sí El taco No el burrito Todo el tiempo Lo rompido ¿Sabes? Bueno pues eso Me voy a comer esta delicia Esto es delicioso ¿Verdad? Ella ya lleva dos Y yo me voy a comer otros dos Y Sophie Hola Está practicando lo de Lola Bueno pues eso Y ahora empiezo a hacer Borrerías No, no No en la cámara ¿Ok? Pues nada Sophie empujando Y yo comiendo Y yo comiendo Este es el trabajo De una au pair Hola Sophie be careful Aquí estamos Esto es vida No me juzguéis Por lo que como Por favor Soy buena gente Pero es que está buenísimo En serio Si podéis Probarlo en casa Yo estoy comiendo Yo no empujo a nadie D Wait ¿Cómo se dice? Ama Ama Didi ama chocolate ¿Lo sabeis? Sí 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 Always Forever And ever Together Do you want to be my lover Do you want to be my lover? I don't want to be my lover You guys thank you My lover Oh, que fío She said Hola ¿Cómo estás? She said Konichiwa She said Pardon my French And I said No ma la She said Nabula And I said Nabula No matter where I go You know I love her She's from Africa La tengo súper bien enseñada Mira dónde estoy ya Y son las 8 y 19 de la tarde Y estoy walking dead total Me voy a poner a editar el vlog de hoy A ver si es posible que pueda subirlo para las Más o menos las 10 de la mañana Vuestra La de España Que serán mis 12 de la noche 11 de la noche ¡Buh! No creo No creo que aguante tanto Despierta porque estoy muerta Ya hemos acabado allí en la fiesta esa que hemos hecho en el sitio ese Estoy súper cansada porque nos hemos levantado muy 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 pronto hoy Luego en el lago he tomado el sol Estoy muy cansada Luego hemos ido a nadar Y por último he pasado un poco de frío en el sitio ese Donde hemos estado cenando Y cuando me pongo las gafas a estas horas es porque ya no puedo más Que por cierto está súper sucia Yo no sé ni cómo estoy viendo ¡Ay! Dios mío Estoy muy cansada Así que voy a cerrar el vlog ya Mirad que caro así es que asusto el miedo Voy a cerrar el vlog hoy Ya Voy a intentar cortar mucho Para que no se haga tan largo como el de hoy Pero bueno Si veis que es muy largo Pues bueno Quien tenga tiempo que lo vea Y quien no pues Que lo quite Que os mando Muchos besos Y que nos vemos en el vlog de mañana No lo sé No lo sé si mañana haré vlog Porque Porque mañana es lunes Y ya se supone Mañana es 4 de julio Mañana es 4 de julio Mañana debería hacer vlog Porque puede estar interesante Es un bonito día para hacer un vlog Bueno lo que voy a hacer es mirar a ver Cómo se presenta el día Porque creo que mañana nos No mañana seguramente lo pasamos aquí Para celebrar el 4 de julio O sea que mañana seguramente haya vlog Y no os cuento más Vale Que hasta mañana Y que seáis muy 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 felices ¡Gracias!